Ya llegó la primavera y te quiero solo y toda mi vera Entra el campo de Margarita, llegas tú corriendo y me conquistas Ya no me hagas más esperar, enrédame en tu piel Suéltate con aliento y amarreta mi cintura Ya llegó la primavera y te quiero solo y toda mi vera Entra el campo de Margarita, llegas tú corriendo y me conquistas Sácame a bailar con la amapola, nuestro amor brillará como girasón Y no dejaremos que nunca sea marchita Ya llegó el día con más colores, ya aliviará muchos corazones Ya llegó la estación de la poesía, llegó el momento que la tierra nos olvida Hey, 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 hey ¡Gracias!